hola amigos de youtube como están hoy voy a mostrarle una curiosidad muy pero muy extraña y muy grande a la hora en el pes 2016 lo que si note algo por ejemplo tengo 10.000 gps tengo 10.000 gps pero tengo un 92% que me salgo una dorada y un 7% una negra pero lo más raro es lo más extraño es que lo más raro es que solamente tengo que tengo todos los jugadores no sé por qué tengo a messi solamente me falta a roben pero después tengo todos los jugadores tengo absolutamente todos los jugadores supuestamente me dice que me falta un jugador así que bueno tenemos solamente este jugador abate no tendría que ser 50 y 50 a la hora solamente tenemos un dorado